Tras la partida de Andrés García resurge video en donde Jenny Rivera lanzó piropo al primer actor y en frente de su esposa. A la diva de la banda no le importó que Margarita estuviera presente, tenían una relación oculta. Nuevamente el mundo del espectáculo mexicano despide a uno de los grandes. El pasado martes 4 de abril se confirmó la partida del primer actor Andrés García. Ahora tras confirmarse la pérdida del primer actor se ha revelado la extraña relación y poco conocida que mantuvo nada más y nada menos que con Jenny Rivera. Algo que sin duda ha causado gran impacto en los fieles seguidores de ambos. Internautas se dieron a la tarea de recordar el momento en que Jenny Rivera le lanzó tremendo piropo al galán de telenovelas. Su atractivo lo convirtió en una de las caras más conocidas dentro del mundo del espectáculo. Y por supuesto que no dejó indiferente a la inolvidable Jenny Rivera, quien en una ocasión lanzó tremendo piropo hacia Andrés García. El video ya se ha vuelto totalmente viral en redes sociales. En ese momento el actor formaba parte del público en una de las presentaciones de Jenny Rivera junto con su esposa Margarita Portillo. A la diva de la banda no le importó que el galán de telenovelas estuviera junto a su amada y sin pensarlo le dedicó a atrevido piropo. ¿Sabes señor Andrés García? Disculpe el atrevimiento, pero como le diré es que la neta, es que se me antoja mucho desde hace tiempo. Yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos. Vernos de vez en cuando se le escucha decir a Jenny Rivera en el video. En la grabación se aprecia a Andrés García aplaudiendo muy sonriente y por si fuera poco le lanzó besos a Jenny Rivera, pese a estar en compañía de su esposa Margarita. Sin embargo, ella no parecía estar molesta ni incómoda tras el piropo que la intérprete de querida socia le hizo al actor. Tal como era de esperarse, las reacciones de los internautas se hicieron presentes dentro de la caja de los comentarios. Ahora sí Jenny, date, ya está contigo y la esposa acá. Eso ocurrió justamente ayer en el cielo, ya están juntos, descansen campeones. Qué hermosa sonrisa tenía, hombre guapísimo y talentoso, el hombre más guapo de México, compartieron algunos. Adiós.